Los vecinos que escucha reggaeton, todo duro, energía, se escucha todo el perraco y hace mucha olla porque hay carros y niños y perros. Es un miércoles y estoy en la casa, sin bañarme todavía. No hay versión beta hoy, entonces estamos de paseo. Pocas veces se aprovecha la finca, la verdad la finca la viven los gatos, yo no. Y bueno, estoy recibiendo el viento de las 11 de la mañana. Energía. Estimulado. Punto de Streaming. Gracias.